Porque también siempre desde el nuevo sindicalismo rural ponemos en énfasis justamente esto, que el nuevo sindicalismo rural plantea nuevas cosas, después de eso viene la agricultura familiar, mucho auge, el campesinado, los pueblos originarios, los pequeños productores, los productores. Es como que no se diferencia, este nuevo sindicalismo rural sí la diferencia, el viejo sindicalismo rural ni siquiera la habla, no lo habla, por eso Huatre en 2011, cuando fue la reforma del Estatuto del Peón Rural, la 2248, que era la ley de la dictadura, que decía la misma ley que el trabajador rural tenía que trabajar de sol a sol, eso decía la propia ley. Y fue el momento que hizo movilización, fue la única vez que Huatre hizo movilización en contra de una ley, donde sí esta ley, esta nueva ley que tenemos hoy, que está vigente, dice que hay que laburar ocho horas y no de sol a sol, que hay que tener horario de descanso. Esto, bueno, es una ley extraordinaria, bueno, es una ley revolucionaria, no cumplida, por supuesto, porque no, 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 está, está la ley, es excelente, pero la mayoría de las patronales no lo, no lo cumplen porque el sindicato no, no hace cumplir, o porque no hay conflicto, o porque los conflictos que hay son, son por partes, se resuelven en las provincias, y así estamos y así seguimos hasta el nacimiento de este nuevo sindicalismo, que bueno, hoy está en un punto de ser ya una federación, tener varios sindicatos de base en muchas provincias, con trabajadores, con economía regional es muy, muy grande, y bueno, estamos en ese punto, en trabajar, en articular, en poder visibilizar este nuevo sindicalismo rural junto con la central obrera. Recién vos lo mencionabas, mencionabas concretamente, le pusiste un nombre, ¿no?, La Huatre, que ha sido históricamente uno de los gremios rurales más fuertes, ¿cómo se hace y cómo han hecho hasta ahora?, porque ustedes han ganado también una posición muy importante dentro de la representación de los trabajadores rurales, y hacía justamente muchas desfases en esto de las condiciones laborales, casi en algunos casos en condiciones de esclavitud, no se ha hecho nada evidentemente con ese viejo sindicalismo para contrarrestar esto, hasta a veces parece que hubiese intereses, ¿no?, que se vincularan de esa forma, ¿qué se hace?, ¿qué se puede hacer?, ¿cómo se ha hecho hasta ahora para erradicar ese viejo sindicalismo?, no hablo de erradicar sindicatos, ¿eh?, hablo de erradicar esa vieja forma de hacer, de representar a los trabajadores, ¿cómo lo han hecho hasta ahora?, y ¿por qué también hacen tanto énfasis, no?, en ese reclamo de luchar contra el trabajo de estajo? Bueno, queremos que nos sintetices un poco esa idea. Con las trabajadoras y los trabajadores, yo soy trabajadora rural, no tengo estudio, nuestras otras compañeras que la mayoría son también de sindicato de base, Salta, Gabriela Rearte, son las compañeras de la provincia de Buenos Aires, compañeras de las compañeras CITRAC de San Juan, todas estas compañeras y compañeros son los nuevos dirigentes, digamos, somos trabajadores que sabemos el sacrificio que es muy doloroso muchas veces, y estar en el territorio, hablar con los compañeros, convivir en los lugares, y eso hace que interiorizarse y hacer, gestionar para los trabajadores, qué sé yo, por decirte, no sé, nosotros hicimos campañas de documentación, porque los trabajadores agrarios asalariados eran NN, y no te estoy hablando de uno, si fuese uno lo haríamos igual, o si fuese diez lo haríamos igual, pero eran miles. Entonces, también muchas veces nosotros nos damos cuenta por qué no hay derecho, o por qué el trabajador es agrario, asalariado, o el trabajador rural es tan sumiso, no tiene esa capacidad de salir a luchar, salir a enfrentar a las patronales por pagarles tan poco, salir a enfrentar o pedir más aumento. Al no hacer un sindicato, el trabajador solo, muchas veces la hace, pero tienen que, mayormente, en los lugares, en los campos viven los trabajadores, o en las fincas. En el caso de la yerba mate, no, primero nos echaron de los yerbales, y después nos llevan, de cualquier manera, en cualquier condición, a laburar, por eso ha habido muertos en la ruta, camiones que se han caído, como lo de Salto Encantado, en 2013, que fueron ocho trabajadores que un camión sin freno iba sin baranda, sin nada, sentados los trabajadores, entre ellos menores, mujeres embarazadas, que fue muy fuerte esa tragedia en Salto Encantado, acá en la provincia, y así sucesivamente muchísimos accidentes, esas son condiciones laborales pésimas, que van los días lunes para acampar en un lugar de la chacra, con una carpa negra, o en las condiciones, en las peores condiciones, eso pasaba cuando nacía el nuevo sindicalismo rural, visibilizar eso, gestionar para que no suceda, hace que tengamos las afiliaciones, los afiliados, los compañeros, esto que decía vos de hoy son reconocidos, y somos reconocidos porque justamente estamos trabajando y trabajamos y seguiremos trabajando hasta que nos dé la vida, para que en algún momento esta utopía que nosotros todavía lo vemos hacia los trabajadores y las trabajadoras, en particular rural, tenga que tener un nivel social ascendente, que sus hijos vayan a la universidad, que tenga una casa digna, que tenga las cuestiones básicas de cuatro comidas al día, de no vivir a la piento, que tenga una ropa, un calzado, una vestimenta bien, bueno, todavía es una lucha y la vamos a seguir haciendo. Ana, antes de despedirte, queríamos preguntarte, porque es inevitable hacerlo, sos trabajadora de la provincia de Misiones, obviamente queremos saber cómo está la situación con todo el trabajo en relación a la yerba mate, si se quiere el producto más consumido por los argentinos, y además un producto que según algunos índices crece también en exportación, pero queremos saber cómo están experimentando ustedes estas transformaciones ahí en Misiones, en relación al laburo, ¿no? Nosotros teníamos un instituto nacional de la yerba mate, que es el que durante 20 años funcionó perfectamente diciendo cuánto tenía que valer, dónde se regula, es una regulación de precio de la materia prima, inclusive está en el sindicato, o sea, el sindicato de UATRE está en esa mesa, hay un representante, digamos, de los trabajadores, se discute todo el precio, toda la cadena yerbateda de precios se discute en ese directorio del Instituto Nacional de la yerba mate. El DNU apenas asume mi ley y manda un DNU que saca el Instituto Nacional de la yerba mate, desregula, no está mal el instituto, no quiere que regule más porque hay un ministerio que es de la desregulación con Sturzenegger a la cabeza, que celebra que la yerba mate se ha desregulado, que vale barato, bueno, todas las cosas que dice cualquiera de los funcionarios del gobierno nacional y en este caso Sturzenegger es una persona nefasta para todas las economías regionales y en particular para la yerba mate. Estamos en un momento, en una crisis tremenda de que la cosecha de 2024 ha sido malísima, se ha pagado, se estaba pidiendo los productores su hoja verde de 510 pesos, terminaron pagándole 370 en marzo cuando comienza la cosecha, la cosecha comienza en marzo y termina en septiembre, hace poquitos meses terminó la cosecha. Empezaron con 370 pesos, al mes lo bajaron a 350, luego a 320, luego a 300, 280, 250, 200, y terminaron en septiembre a 180 peso el kilo de hoja verde para la producción, para el producto. Regalando prácticamente malísimo. Mientras se hacen reuniones, asambleas, zona norte, zona centro, zona sur, ir a Buenos Aires, llevar el tractor a Buenos Aires, pedirle al presidente que ponga un director del Instituto Nacional de la yerba mate, porque es, al ser nacional, la potestad de poner un presidente del ININ, es el presidente de la nación. Eso, hasta ahora, casi ya un año no ha escuchado ese reclamo, y los productores siguen pidiendo eso. Hay mucho acompañamiento de los trabajadores, también del Estado provincial, pero bueno, hasta ahora no hay ningún resultado positivo, así que se está pensando también en una movilización grande hacia Buenos Aires, bueno, es todo caótico. Ya terminó la cosecha, ahora los trabajadores rurales que tienen una plata que se llama intercosecha, entre cosecha y cosecha, se cobra lo mismo que se cobraba el año pasado, que es de 64.000 pesos, que eso es una resolución del Ministerio de Trabajo de Nación, que un trabajador rural asalariado tiene que cobrar durante cuatro meses en todo el país. Así que es una vergüenza que un trabajador rural que tanta ganancia da, esté cobrando 64.000 pesos por mes en este momento en la intercosecha. Ana, te agradecemos muchísimo este tiempo, la posibilidad que nos diste de hablar con vos esta tarde, como vos bien decías, calurosa al principio, así que... De conocer, los pormenores de una actividad que a veces uno desde Buenos Aires no logra comprender en su totalidad, pero Ana la verdad que lo explicó de maravillas, y además, digo, quiero ya comprometerla para más adelante, tal vez para actualizar un poco la situación, de todo esto que ocurre, tal vez la podamos tener en vivo, también aquí, seguramente, presencialmente en el estudio. A vos Ana o a cualquiera de las compañeras de la FETARA, porque más allá de la situación particular del trabajo en Misiones, FETARA es una organización que tiene presencia en distintas provincias de nuestro país y cada realidad puede aportarnos un punto de vista distinto, ¿no? Exacto. Sí, sí, voy a estar en noviembre, el 5 de noviembre, que la central tiene algo que se llama Foro por la Niñez, también cumple los 20 años, creo, y ahí vamos a estar en esa actividad. Nosotros tenemos un trabajo muy fuerte sobre la erradicación del trabajo infantil en la ruralidad, que los chicos tienen que estar estudiando, tienen que estar cuidados, tienen que estar bien alimentados, y no yendo a los trabajos con sus padres, eso es una premisa del sindicato y de la federación. Nosotros tenemos espacios de cuidado en la ruralidad, gracias a los programas que ha habido en el gobierno, ahora por supuesto que no hay nada, está sacado la CENAP, la Secretaría Nacional de Niñez de la Ciencia y Familia, está sacado todos los programas y los proyectos, así que no pudimos avanzar en eso, pero hasta donde pudimos hacer, hicimos un gran trabajo sobre que los hijos de las trabajadoras y los trabajadores rurales no tienen que estar en los campos, en los yerbales o en cualquier otra producción, sino que jugando, estudiando y descansando, alimentándose, haciendo como cualquier niño que viva su niñez, no, así que voy a estar por ahí, sí, sí, claro, ya prontito. Muy bien, te esperamos entonces. Muchas gracias. Era Ana Cubilla, trabajadora rural de la provincia de Misiones, estuvieron aquí en Buenos Aires la semana pasada, celebrando el Día de la Trabajadora Rural, junto a compañeras y compañeros de la FETAR, la Federación de Trabajadores Agrarios de la República Argentina. Ella es integrante del SUOR, el Sindicato Único de Obreros Rurales de la provincia de Misiones, en este momento está en su localidad, en Andresito, desde ahí se conectó para tener esta conversación con nosotros. Gracias. 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 Gracias.